Bueno, hago entrega del diploma Luis Peláez Barrero. ¡Papasada! Ahí arriba dice... Enricadro... Con el teatro... Se lo apagaba, se fue el lojizo. ¡Aplausos! 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 Hola, chiste, vamos a romper los pelos, je, te reo, no te preocupes. ¿Cómo? Seguiremos en su caiba alta. ¿No es de topografía? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? No es de topografía. Buenas tardes. Hago entrega del diploma para Sergio Aranda Martín. ¡Bravo! ¡Spider Man! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papá! 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 ¡Has de psicóloga! ¡Este pesa lata! ¡Ahí! ¡Este no pega! ¡Este está mal! ¡Es pecho de resina ahí! Un percuto que le pegamos O lo cosemos O lo podemos coser Un pegamento Una cita ¡Vamos! Hago entrega del diploma Para el compañero José Ramos Muñoz ¡Bravo! 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 ¡Aquí está su juventud! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡Puítate los pañales! ¡Que eres muy pequeño todavía! ¡Pues a ver! ¡Tras chicas, eh! ¡Qué grande es el tío! Mira, el único que se lo aprendió Pepe, hola ahí, Pepe Hola ahí, Pepe Oye, nadie puede sujetar la tía esta aquí en la calle Subinamio no Subinamio no ha sido capaz de... ¡No me lo atrevo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto! ¿Cómo sabía yo, Pepe, que se lo aprendió? De verdad No sabía, vamos Pepe ¡Gonpy! ¡Gonpy! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!